Cuando tú pasas caminando con la gente Refiqueteando tu capito en la pereja Marca compases de cadencia melodiosa De una miloca juguetón en el callejero En tu lujo que te pareciera la bailabas Así te miran y te miran los que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Majentoso ondulado de las torteñas Tardecita criolla De límpido cielo Bordado de nubes Llevas en tu pelo Pinchita argentina Que es todo tu orgullo Cuando son bien Esos ojos puños Y los piropos que te dicen los muchachos Como florcita que a tu paso te ofreciera Y la recoja y se la digas en tu pelo Junto a la pincha con que adornas tu cabeza Y los piropos que te ofreciera la bailabas Y los piropos que te ofreciera la bailabas Seguir espíritu criolla hecho silueta Le adorna tu rato de corteña Tardecita criolla De límpido cielo De límpido cielo Bordado de nubes Llevas en tu pelo Pinchita argentina Que es todo tu orgullo Y cuánto sol tiene Esos ojos puños Tardecita Y cuánto sol tiene Tardecita 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 Tardecita